Y que hiciste del amor que me juraste y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mi Y que ingrato es el destino que me hiere y que absurda es la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere